hola usuarios del youtube se acuerdan de esa mítica música vamos a volver a jugar Haral Minohiru traita esta vez vamos a jugar con Evil Lord así es vamos a jugar con Evil Lord voy a ver cómo se escucha así que un segundo por favor ok se escucha bastante bien o sea lo normal por no tener micrófono porque es el micrófono notebook así que vamos a jugar con Evil Lord al cual yo le puse Evil Plane porque el protagonista se llama Penicito les dije ayer que era una pista bastante interesante ahí dice Milenia mi querido Evil Plane que se siente violeta oh plenido y no sé qué chucherías más porque no me voy a poner a traducir oh un villano cortó la hermosa flor del de la manera de Evil Plane te explico lo que es si por favor explícame son musicales son tres tipos de ok los bandidos se deben atacar con cosas de shooter los brutos son como poderoso comandando los monstruos ok vamos a partir derrota a los villanos ok shooters me dijeron que para los villanos ah ok yo los comando así perfecto no sé qué encontré se supone que si yo dejo cargando esto al máximo a ver veamos qué tal va esto vamos a probar con otro tipo de monstruos llamados brutos wow los brutos los matan al toque vamos a ver esto es como más estratégico podemos buscar hasta tres monstruos wow a él a él violéselo nooo mi monstruo no sé qué cresta no mi amada se supone que esta es su esposa dios mío Evil Plane la música es espectacular weon ok esa fue la primera juguera antes pero un poquito vamos a partir de esta historia vamos a partir de esta historia oh Evil Plane hay algo extraño en esa estatua mmm es es hermosa pero blablabla hay que destruirla lo que es ese tipo de villanos esta historia tiene hacha weon la música es espectacular weon vamos a ver vamos a ver destruirla estatua shooters estos monstruos supuestamente están acá mientras están en el circulo los brutos vamos a pagar la estatua perfecto y ya va a pasar monito feo monito con el hacha y eso es todo increíblemente pasamos esa historia pasamos la parte 3 no sé cuánto tiempo llevo pero la idea es pasar voy a pasar 5 historias para subir algo a mi canal que no le subía algo hace tiempo porque estoy en Santiago, así que vamos a proseguir son buenos con hacha, gigantes, así que creo que mi recomendación es que tengo que jugar a los brutos ¿cómo le va a los brutos? no, no te quedan mucho, mibles Ataquen, no, creo que yo encontré, son los, claro, son los buenos que han hecho, 10 segundos, shit, vamos, vamos, vamos 2 segundos, no, fuck, ok, perdí, ya, admito que, bueno, hace mucho tiempo no juego esto y si me lo lo hubiera, me trollaría, así que vamos, así que debo atacar con los monos de shooters se le quitan bastante vamos a chutar para allá listo, perfecto está escuchando a la miga en el juego ya llevamos 4 historias oh, la diosa del que cree esta, y esta con lete what the fuck, we are la diosa del tiempo, bueno, con bueno, que me tiene que decir, diosa del tiempo bla, 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 el coste de la cosa y el tiempo ahora tengo barril chiao, ya, ok esto que lo hago, esta, perfecto es que tengo monedas un ator lo menos ouch creta ya problemas no lo voy a lograr carajo ya que si ok ah ok perfecto perfecto esa es su tienda osea yo tengo que montar platita y con eso recupero el tiempo ya ataquen mis presosuras ya partí como lo digo ya perfecto ahí esta eso es lo que voy a hacer buena buenisima la música we estoy seguro que esto hay que catalogarlos con los brutos si bien vamos a ver de la diosa del pene perfecto uy subimos de nivel no se que crees que me esta dando un masaje ok historia numero 5 y esta que vamos hasta aqui la guia para no seguir alargandola vamos a ver flecheros que se sacó es un tipo de soldado que tiene algo que veis para flechas un arquero un arquero hola que pasa ok muchos arqueros ok tengo que invocar a los nimbles y destruir esos tanques ok wow caché de esa aura que tengo we ya lobos ataquen bien ataquen lobos ataquen ataquen sube rápido bueno mis queridos usuarios vamos a dejarla hermosa aqui hasta aca esta no esta es de mi polola no la voy a esta la mía lamentablemente mi 6 mi 6 con penecito se lastimo y no esta mi 6 completo pero no importa podemos seguir jugando con evil pene continuamos en la proximidad espero que les haya gustado recuerden comentar y suscribirse nos vemos adios